...no puntualizar por ahí en algunos detalles porque la investigación sigue. La demora por ahí en los allanamientos y en la demanda, yo veía mucha demora en la demanda de la sociedad y yo sinceramente me ponía un poco ansioso, pero las investigaciones de droga no son... lo que se hace son investigaciones de crimen organizado, se llama. Y no es investigar un hecho puntual donde uno lo puede resolver en 15, en 20 o en 30 días donde investigamos una persona, un domicilio, un hecho. Acá las investigaciones de droga se van tomando ramificaciones, van tomando diferentes aristas, cambian los grupos que estaban haciendo esto, cambian los lugares, cambian los vehículos, cambian los teléfonos, entonces se van derivando y por eso por ahí vienen las demoras. Llegó un momento donde se podía ejecutar, donde se podían hacer los allanamientos, pero eso no quiere decir que haya terminado la investigación. Creo que con los allanamientos, no digo que sea el principio, pero por ahí estamos. Entonces no puedo, si ustedes algunas preguntas, entiéndame, que yo no les pueda responder, es que no quiero, no sé hasta dónde perjudico y hasta dónde no. Bueno, más que nada, perdón, lo que quiero es dejar en claro algunas cuestiones, ¿por qué? Porque como lo dice el comisario director Paulini, he escuchado comentario y he leído comentario, que a raíz de la lamentable muerte de Solange Ortiz, ahora van a venir a allanar... Bueno, entonces lo que quiero es ratificar lo que dice Paulini. Esta causa arrancó en el 2018, la inicia de la estación de policía comunal bajo su cargo, a través de los informes y de lo que ellos puedan aportar. La ayudantía fiscal de estupefacienes consideró que era una tarea que la tenía que proseguir la delegación del narcotráfico y de ahí se fue haciendo de manera conjunta. Yo lo que quiero es felicitar al jefe comunal y de él para abajo todos los que trabajaron en esta causa. También quiero hacer lo propio con la gente de drogas ilícitas de Mercedes. Eso en lo que respecta a las felicitaciones. Y también lo que quiero es agradecer a la ayudantía fiscal de estupefacientes de Mercedes, porque bueno, yo más que nada lo que quiero es que sepan cosas que no se ven. Bueno, yo tuve varias reuniones con la justicia por este problema que nos acosa y ellos me prometieron y cumplieron. Entonces yo creo que también de parte de la justicia hay un compromiso hacia la sociedad y ellos dan respuestas en la medida que lo pueden ir haciendo. Esto era un allanamiento que estaba previsto llevarlos a cabo en el mes de diciembre del 2018. Lo que sucedió es que se fueron incorporando nuevas pruebas, se fueron incorporando testimonios, se incorporaron declaraciones de personas que fueron aprendidas en la ciudad de Chivicoy a raíz de allanamiento por estupefacientes, los cuales aportaron datos que terminaron de confirmar lo que ya se estaba investigando. Entonces eso lo que llevó fue que la causa se dilatara y a su vez que el fiscal tuviera que seguir juntando pruebas. Y también lo voy a decir ahora en este momento. El área de monitoreo y control urbano que depende de la municipalidad de Salto también aportó video y filmaciones, que eso hasta ustedes hasta el día de hoy no lo sabían. Yo sí lo sé porque yo mismo la llevé. Ayer localizamos una persona, perdón Marcelo, ayer localizamos, tuvimos que salir a localizar una persona, la trajimos a la comisaría. Puedo hablar de hechos ocurridos y no cosas por ocurrir. En honor a eso, tengo que contar en honor a lo que decía Marcelo, ayer nosotros mandamos a buscar a una persona que las cámaras de monitoreo habían, por esa demanda, es buena la oportunidad para decirlo, yo sinceramente no hubiera podido hacer ni la mitad de las cosas, sin meterme en el terreno de la política ni de nada, yo sinceramente tengo muchísimo apoyo de la gente de monitoreo, a diario, no solo con el tema de droga. Y hay que resaltarlo, particularmente se pudo incorporar una declaración testimonial ayer en la causa de personas que se vieron y que monitorearon comercializando, haciendo comercialización de droga, una de las cámaras lo captó y bueno, el ayudante fiscal que estuvo trabajando acá lo localizamos, mientras ellos hacían allanamiento la gente del servicio calle salía y buscaba testigos y trajimos varias personas, trajimos chicos menores víctimas de todo esto, que yo durante todo este tiempo fui dándole una mano en la contención a los padres, estoy hablando de chicos con antecedentes, chicos con antecedentes penales, que penalmente o delictivamente molestan, causan una molestia a la sociedad, pero no dejan de ser víctimas. Cuando decimos que están matando a nuestros chicos, estamos hablando de esos chicos también, no solamente de los míos ni de los de ustedes, de los chicos que están delinquiendo también son víctimas de todo esto. Y delinquen en el 95, 99% de los casos para consumir. Uno de esos chicos fue agregado a la causa, conseguimos el testimonio, el fiscal lo entrevistó, vino con la mamá y también la persona esta que había estado comercializando con la prendida.